Estamos empezando a estudiar Guimarãzotá Sí, la otra vez también le llamamos Guimarãzotá Esta es la de hoy Específicamente la hoja de hoy Sabemos que tiene 49 hojas Está este tratado Y se lee una por día en los 49 días del Omer ¿Cierto? Para empezar con algo lindo Como hace el Benish Hai Que empieza con algo lindo y después con la Salajot El Omer se divide en dos partes Estudiamos en otro Shibur que vimos hace poco en la comunidad de Torah Y en Lambam Diario también Que el Omer se divide en dos partes ¿Cierto? ¿Cuáles son las dos partes del Omer que se divide? El Ante del Agua Omer Y después del Agua Omer El Ante del 33 después del 33 ¿Cuántos días hay antes del 33? ¿Cuántos días son antes del 33? ¿32? ¿Si? Ahí en 33, 32, 32 El 33 hasta el 49 17 ¿Cierto? ¿Cuántos suman 32? ¿Qué palabra es 32? Capítulo 32 del Tania ¿Qué capítulo es? LED Corazón Los otros 17 17 es la palabra TOB Suma 17 LED TOB Son los días para tener un buen corazón Los días para trabajar en un animal y tener un buen corazón ¿Si? No que venga de arriba la luz Sino que nosotros mismos trabajamos nuestro corazón estos días ¿Cierto? Entonces vamos a leer Estamos en la página 21 Porque hoy son 21 días del Omer que son 3 semanas ¿3 semanas? ¿Lo contaste el Omer? Si Ayer lo conté a la noche No No me conté el de hoy día ¿Por qué no te conté el de hoy día? Si es el que estamos estudiando ahora ¿Cardes? Agarra la silla Agarra la silla No me conté el de hoy día No me conté el de hoy día No estoy contándole la noche Estoy contándole el día Ok La Mishnah estaba hablando de diferentes tipos de personas Que destruyen el mundo Que esas personas destruyen el mundo Entonces la Gemara va a empezar a analizar Este tipo de personas ¿Qué tipo de personas son? ¿Si? Creo que estas esperando a recibir esto A sabiduría Pues sentate ¿Qué pasa? El que hace la Mishnah con alegría recibe mil veces más la luz de ayer ¿Cierto? Con alejía, con alegría Con barba Ok Dice así Hay un tipo de persona que destruye el mundo ¿Quién es? Una persona que estudió Kará Lesó Que es Kará Que estudió la Torah Estudió los 24 libros del Tanaj ¿Si? 5 libros de Moshe Los Menevín Profetas que tuvieron escritos Besaná Y también estudió Mishnah Estudió la Mishnah de la Salajot Como están escritas en la Mishnah Veloshimestalmidejajamim Pero no sirvió a los sabios ¿Qué significa? No estudió Gemara ¿Qué significa? Ficar Rashi Lilmods barata Gemara Betambe Amishnah Mahem Él no estudió los motivos De por qué la Halajah queda así en la Mishnah Estudió la Mishnah de la Halajah Y dice es así La Halajah es así Pero no sabe cuál es el motivo De por qué los sabios explican Que es así la Halajah Entonces es un malvado Y destruye el mundo ¿Por qué destruye el mundo? Pero Rashi explica acá Después vamos a verlo más profundamente Porque se menciona que destruye el mundo Pero Rashi dice que La Halajah es la Halajah Y dice que La Halajah es la Halajah Y dice que La Halajah Y después Él no sabe decir la Halajah ¿Por qué? Porque compara cosas que no están comparadas Compara cosas que no tienen que compararse Por ejemplo Él pregunta ¿Se puede comer el pepino? Entonces él dice Ah, está escrito en tal lado Que tal fruta se puede comer Entonces el pepino debe ser lo mismo Y no sabe que la Halajah explicó Que acá la Halajah del pepino era tal Y acá no tiene nada que ver con otros casos Entonces él termina enseñando la Halajah mal La gente aprende de él Y cree que sabe Y él no sabe Y la gente termina haciendo mal las cosas No me explica más adelante profundamente el concepto ¿Qué pasa? ¿Por qué miras con esa palabra? Sí, estaba pensando si sabe o no sé ¿Yo? Yo enseño la Halajah por algo Ok Itmar, Karab, es una vez que yo no tengo la Halajah a mí Entonces sigue diciendo la Halajah Está aquel que estudió Sukim Y estudió Vishnah Pero no estudió Halajah No estudió los motivos de lo que está ¿Por qué es así? ¿De dónde sacar? Rabiel Azhar Rabiel Azhar dice Harizeh Amaharetz Esa persona se considera un Amaharetz ¿Qué significa un Amaharetz? Explica Rashi Que la persona que sabe de esto No puede comer sus frutas Y sus verduras de su campo Porque no está seguro Si él sabe sacar Magacer Sabe sacar el diezmo O si sabe también purificarlas Para los Koganim y esas cosas Y estar con pureza En general Amaharetz se considera un burro Alguien que no sabe Pero acá no se refiere a un burro Se refiere a alguien que no No sabe el Salajot bien No sabe los motivos de los Salajot Entonces no hace perfectamente las cosas Entonces no puede comer de sus frutas Porque si no está seguro Si él hizo el diezmo o no ¿Dormiste? ¿Dormiste? 24 horas ¿Por qué? Salí tarde Ah, fuiste a Tzfat ¿No es cierto? Sí, salimos a Shabbat medio tarde ¿Cómo bueno? Sí, buenísimo Es loco Tzfat ¿Sabías que estaba en Tzfat? No Es loco, ¿no es cierto? Es loco Es como Yerushalayim pero es otra locura Sí ¿Viste? Que es loquísimo Tzfat es increíble Es increíble eso ¿Fuiste ahí a las tumbas fuiste? Sí ¿En cuando? ¿En Shabbat? No O sea, el Shabbat pasé Porque el Shabbat no tiene sentido Sabes que el Shabbat Las almas no están ahí Pasé por ahí el Shabbat Es que íbamos el viernes No, el Shabbat pasás podés saber Pero no hay ni el No hay ni el Están ahí porque no Están ahí El Shabbat suben arriba Algunos superiores no están en El segundo Sí Muy bonito Muy lindo, ¿no? Es loco Cabalista Ahí quedás cabalista Ahí quedás cabalista Empecé a cantar los himnos de los mexiquistas Los mexiquistas Quedaste loco Te afecta Te pega Vamos a seguir La Bishmuel Varnachmeni Amar Ares de Bur Dice la Bishmuel Varnachmeni Y volvemos Dice la Bishmuel Varnachmeni Es un Bur Es un tipo Bur ¿Qué significa? Es frente entre Amarit y Bur Amarit es una persona Que no sabe estudiar No tiene mucho sejel No sabe estudiar Pero por lo menos puede tener buenas midot Puede ser buena persona y trabajar Bur es una persona vacía Que no puede ni siquiera cambiar sus midot No entiende que hay que ser mejor Que hay que ser más respetuoso Que... Es una persona que no tiene nada dentro Ok La Biyana y Omer Es un Kuti La Biyana y Dice Es un Kuti ¿Qué es un Kuti? Kuti son un tipo Unas personas Unos... Que la llamada Un poco sí judíos Un poco no judíos Depende Si cumplen las mitzvotunestras Son judíos Si no no Es una excusión Que son gente que se convirtió al poderismo En una época Porque había leones Que Dios había mandado a ellos Para... Porque se estaban portando mal Y ellos se convirtieron Para que los creadores Dejen de castigarlos Se convirtieron por temor Tienen una conversión por temor Tienen una conversión Pero como estamos en duda De si la conversión fue por temor No, más o menos Entonces depende de cómo se comporten Lo consideramos Ahora... Son los que hoy en día Se llaman samaritanos Viven en Tel Aviv Quedan 700 alrededor No muchos Ellos dicen que vienen de otro lado Nosotros decimos que vienen de acá Que digan lo que quieran Eh... Ahora... ¿Cuál es el tema Que es cuti? Que me importa que sea cuti Entonces explica Eh... No podés comer... Es una persona que estudia O sea, no es un cuti Jesús Salom No es un samaritano No te haces samaritano Samaritano sosis o samaritano ¿Qué significa? Pues que hay una rajada Con los samaritanos Que vos no podés comer Su pan y su vino Vos podés estar con ellos Son muchas cosas como judíos Pero... O sea... Podés estar con ellos Aunque no sean judíos En el sentido de que Hay muchas cosas que vos podés comprar Si tienen cosas que cuidan Como nosotros el judaísmo Tal vez de kashrut Y esas cosas Pero el pan y el vino no El pan y el vino No podés comer su pan y su vino Tiene que estar hecho por un Yehudi El pan y el vino que vos comes ¿Cierto? Tampoco podés comer el pan y el vino de ellos Si también una persona Que no estudia Guimarães No podés comer su pan y su vino ¿Si? Más adelante En realidad Por ejemplo Estas leyes de acá Afectan por ejemplo A la yejita ¿Cierto? Eh... Donde matan a los animales Para que los comamos ¿Sabes que el yojete? El matarife ¿Cómo se dice? El matarife El yojete Tiene que La hall exige Que tiene que saber leer Guimarães Tiene que saber estudiar Guimarães Si no sabe estudiar Guimarães No... No puede ser yojete ¿Por qué? Porque un yojete ¿Si? Un yojete no puede ser amaharetz No puede ser un pur No puede ser simple ¿Y que explica la Guimarães Que significa eso? Una persona que no estudia Guimarães Entonces por lo menos Tiene que saber leer Guimarães Porque así Sabe cumplir las mitzvot Un poco La profundidad de las mitzvot Sabe no mezclar cosas Que no se mezclan Tiene las cosas claras No tiene que saber Guimarães Pero tiene que saber leer Tiene que tener por lo menos este nivel ¿Si? Ok La Baja Baryakov Dice Una persona que estudió Tzuki, Torah, Mishnah Pero no Guimarães Ahora dice Magos ¿Es un Magos? ¿Suena una palabra en español? Mago ¿Es un magos? ¿Un mago? ¿Es un brujo? ¿Por qué un brujo? ¿Se explica por qué un brujo? Amar Amar Rabanajma Baritschak Dijo Rabanajma Baritschak Mistabra Que la Baja Baryakov Seguramente El que no estudia Guimarães Como dijo La Baja Baryakov Que es un mago Un brujo porque como la gente dice, dice brujería si ni sabe lo que dice. Sabemos que los brujos, las brujas, todas esas cosas, por ejemplo hoy en día el reiki, que hacen cosas con el cuerpo, dicen palabras y no se quiera saben qué significan las palabras, no tienen idea de qué significan las palabras. Hay una historia, hay un rab que se llama Ravit Hakfanger, que hoy en día se devuelve mucha gente a Teshuvah, hay un canal en Televisión Ancani Israel, que él da muchas clases ahí y él era el más grande en reiki de todo Israel y ganaba un montón de plata y empezó a hacer Teshuvah, una historia muy larga, volví en Teshuvah, en el Tíbet, haciendo ayuno de silencio durante un año entero, con una historia muy larga, muy interesante, se aguantó a hablar medio bar y de repente la primera vez que habló empezó a decir Laftara que estudió para el Bar Mitzvah, aunque no se acordaba, unas cosas muy extrañas y bueno, una historia muy linda la verdad. Ahora le da cuenta que él, para qué fue a la India, porque él empezó a hacer reiki y él quería ser experto y saber todo, entonces dio vuelta en todos lugares del mundo, pasó por China, pasó por Japón, hasta que llegó al Tíbet, que en Japón le dijeron que ahí es donde viene la fuente de las palabras del reiki, entonces estuvo ahí averiguando, hasta que estuvo averiguando, terminó metiéndose totalmente en el budismo y coso, hasta que un día dijo, llamada Israel, empezaba a hacer un mantra, llamada Israel, empezó a temblar y sentir algo que nunca se sintió, se fue de Israel, al final el tema es que buscaba las palabras y nadie sabía la explicación, incluso la maestra más grande que encontró, que aprendió de la primera mujer, que enseñó el reiki, tampoco sabía que se enfriaban esas palabras. Entonces, el tema es que, ¿cuál es el tema? Que dicen palabras sin saber qué significan, también la persona que estudia Tsukim, estudió Vishná, pero no estudió Kemalá, dice cosas sin saber qué significan, qué está diciendo cuando dicen los aracos, dirje de brujerías, está diciendo frases, dice está escrito así, está escrito así, pero no tiene idea, cuál es el motivo de por qué está escrito así, de dónde vienes, dónde sale la palabra, es como un mago, como un brujo. ¿Está prohibido el reiki? Está prohibido por, no sé si está prohibido el reiki, sí. Por las palabras que se dicen vienen de la idolatría, su fuente es la idolatría. Este rabino mismo cuenta esta historia que él empezó a hacer, empezó a enseñar a religiosos, como si el Farjabad dio una clase y las mujeres le dijeron, bueno, vamos a aprender, quiero que aprendamos reiki, ustedes han diseñado el reiki. Le dice, seguro, lo voy a enseñar. Una mujer le dijo, bueno, pero está permitido el alajá, quiero que pregunte eso. Entonces él preguntó y se volvió loco de vuelta con un montón de rabino. Al final, enciéndole que las palabras que dice no vienen de la impureza, entonces pueden decir. Yo conozco gente que hace reiki y que usa otras palabras, porque opina que las palabras no significan nada y que vienen de otro lado. Entonces hay que ver al pi alajá si la persona que no usa esas palabras, que viene de idolatría, se puede usar. Usted dice, yo no estoy dictaminando alajá. A él le predivieron. Puede ser que a otros le predivieron. Bueno, no estoy seguro. Como que si podés hacer esas cosas sin traer la idolatría, es una energía al fin y al cabo que existe, no es mentira. Así como el brujo. ¿No sabes lo que dice? El tipo dice Mishnayot, dice alajot y no sabe de dónde salieron. Vamos a seguir, ¿sí? Ahora empezamos a hablar del ama arets. ¿Qué es el ama arets? El ama arets dijimos, la persona que no sabe, la persona que no podés comer su maser, no podés comer su comida porque no sabés si le sacó el diezmo, si lo hizo con pureza. Hoy en día la pureza no importa. Pero en esa época la pureza es eso. Dice así. El ama arets dice que el ama arets es aquel que no hace creachemá a la mañana con las rajot. Que no hace creachemá a la mañana. Eso es ama arets. No podés confiar en su comida. El que no hace creachemá a la mañana. Los hajamim dicen que el ama arets es aquel que no hace creachemá a la mañana. Alguien que no pone tefilín. Si no pone tefilín no podés confiar en su comida. Alguien que Chizit yigdom Ashara dicen aquel que no usa Chizit. iftiftiftiftiftяет�� Divồi zai'anatán con sus untados cosas Y el Hijo de Yosef dicen alkal Death pidgeteboliz Incluso que la persona haya que experimenting al Tefilín dirん shocked yGood budgett llam Filib Pero tiene hijos y no los educa. Que estudie en Torá. Seiera male. Eso no podés confiar en esa persona. Abhaharim... Abhaharim," abhaharim", quiere decir 의�o!!! ¿Yisemofferim?" U'Yiisem. ¡Otros dicen? ¿Yisem yapayim! ¿Yisemofferim? Con supuesto. ¿Cuál? De verdad dice, otros dicen. ¿Quién es otros? ¿No sabés quién es otros? Otros es Rabí Meir. Rabí Meir era alumno de la yiteria Benabuya. El iria Benabuya fue un saludo que al final de sus días se hizo hereje. Y lo llamaban Aher, otro, para no nombrar el nombre. Rabí Meir era su alumno y él seguía aprendiendo de él. Pero él no se hizo hereje. Como dice que él agarró el fruto de la casca, no la tiró. Ganaba las cosas buenas de su maestro. Sin embargo, al ser que se quedaba pegado a su maestro, lo llamaban otros. El otro Yehudí lo decían, ¿no? A la luna decían otros. Al de la cruz. Yo nunca escuché eso. Nunca escuché eso. Nunca escuché eso. Se me va a muy claro. La parte que fue otra época. O sea, que no se puede nombrar. Hay que ver. Tampoco está escrito que no se puede nombrar su nombre. Si no que se acostumbra a que los nombres de la idolatría o se los nombra en forma de burda. Pues se te ha traído. Pero este es otro, ¿eh? Este no es él. Vamos a seguir. El que dice a Herim, que dice otros. ¿Quién es un amá arets? Lo que estábamos diciendo arriba. El que estudió Torah, el que estudió Mishnah, pero no estudió la Gemara, es un amá arets. No podés comprarle su comida. Sigue diciendo. La persona que estudió Pzukim y no estudió Mishnah, es bur, es burro. No sabe a la J. Lo que ha habido. Lo que ha habido. Si no estudió Torah, no estudió Mishnah y no estudió nada directamente, a lo que tuvo Homero sobre él está escrito un basú que dice Dice que el profeta, yo voy a plantar en Israel almas de personas y almas de animales. Dice que las almas de animales son estas almas que no estudian nada. Eso se refiere el basú. ¿Querés un café? ¿Por qué no haces un café? Te cuesta verte sufriendo. Tranquilo, tranquilo. Sufriendo. Ok. Tengo un par de horas de sueño. Yo la voy a recuperar después. Sigue diciendo la Gemara. Está escrito. Yeret a Yem Pni. Temea a Dios, hijo mío. Escribe el rey Saromón. Bamelech im Yonim al-Tidarev. Y como rey, no te mezcles con gente que simplemente estudia. Significa simplemente estudia. Otra vez volvemos a hablar de antes. Yonim es de Mishnah. Gente que solo estudió Mishnah, no te mezcles. Cuidate a aprender de gente que también estudió la Gemara. ¿Sí? Es importantísimo estudiar Mishnah. Estoy diciendo que no. Papá, de enseñar a la Já hay que saber el motivo. Hay que estudiar la Mishnah con la Gemara. Muy bien. También hay un tema de estudiar Mishnah, 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 Mishnah. Sí, Marat. Si vos querés enseñar a la Já, tenés que estudiar la Gemara. Tenés que saber el motivo. Vamos a seguir. El Shema Chedek dijo una vez, el Rebe anterior contó el nombre del Shema Chedek. El Shema Chedek dijo el nombre que le dijo su abuelo, el Alter Rebe, el nombre del Bad Shemtok. Que dice un Shonim, gente que estudia, pero no hace aboide, pero no trabaja consigo mismo. No te mezcles porque es un peligro. El Alter Rebe escribe en Pirkeabot. Estamos estudiando esta semana. Shabbat. Hay un Pazuk que dice... Hay una parte de Pirkeabot que dice... ¿Cómo se llama la canción de Sueki? ¿Cómo dice la canción? Ven, bak, bak, ven, bak, bak, comer. Ven, bak, bak, ven, bak, bak, comer, comer. ¿Eh? ¿Cómo sigue? Afogbo, afogbo de culo bo. Ven, bak, bak, ven, bak, bak, oimer. Hubo de gesés. Bo, bo, bo. Vestivo brebo. Bo, bo, bo. Bum, mi, no, lo, y sa, zú, ah. Ye, en el comido, toibo, ey, meno. ¿Qué significa eso? Dice, ven, bak, 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 comer. Ven, bak, bak, dice. Eh... Afagba, ba, afagba. Da la vuelta a la Torah y da la vuelta. Tecula, ba, porque está todo en ella. Buscá en la Torah y está todo en ella. ¿Sí? Besivo breba. Y envejecete y quedate hecho un trapo. O sea, como... Envejecete y deshacete en ella. Perdés todas tus fuerzas en ella. Uminalo tazúa. Y de ella no te muevas. Yaen lehamidatoba emera. Porque no hay nada mejor que la Torah. Dice, al terror explica así. Explica así de otro. Dice, afagba, befagba, tecula, ba. Buscá en la Torah, buscá en la Torah que todo está en ella. Incluso en la parte de Nigle, se refiere. Incluso en la parte revelada de la Torah. Buscá que están los secretos de la Kabbalah adentro de ella también. Uminalo tazúa. Pero con la parte revelada de la Torah. Incluso en que tenga los secretos de la Kabbalah adentro suyo. No te vas a mover. ¿Qué significa no te muevas? No se te va a mover el alma animal. Va a seguir siendo el mismo animal que siempre. Por más que estudies mucha Gemara y mucha Mishná y muchas cosas. Si no estudias la parte interior de la Torah. No se te va a mover el alma animal. No se te va a mover el alma animal. Porque no vas a sacar buenas midot de la parte revelada de la Torah. Hacés falta estudiar la parte interior. Musar, Kabbalah. La parte interior de la Torah que habla tu alma. Hay que estudiar la parte esta. Pero con esto vas a terminar siendo mejor. ¿Qué tal? 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 No te mezclas con los que estudian. Le dice la Gemara. Obviamente. Ya entendimos eso. Dijimos que Yonim es los que estudian Mishná. No te mezclas con los que estudian solamente Mishná. Porque son un peligro. Porque enseñan a la Gajá sin saber dar acá. Dicen. Ahora acá te estamos tratando de decir algo más todavía. Yonim significa de Shnáin. De dos veces. Que repiten. Lo hacen las cosas dos veces. Que significa Yonim Bejet. Que repiten el pecado. Porque de Rabuna. Como explica Rabuna. De Amar Rabuna. Que dijo Rabuna. No te juntes con gente que repite el pecado. ¿Por qué? Porque está escrito que Rabuna dijo que Eban Shabá la dama. Verá Bessaná va. Putralo. La persona hace una vez un pecado y se siente mal. Pero cuando lo hace dos veces. Ya siente que está permitido. No deja de sentir que sí está mal. Y está explicado en la psicología también el concepto. Acá estamos hablando de cosas que la Torah prohíbe. En esta psicología. Que hay un concepto de que la mente de a poco saca la culpa. Cuando una persona mata a uno. Se siente mal. Mata. Entonces ¿qué haces? Es matas a dos. Matas a dos. Y te sentís peor. Te sentís un poco mejor. Matas tres. Matas cuatro. Matas cien. Y ya está. Ya no te preocupa. Matar. Viglar. Matar para vos es como algo normal. ¿Sí? ¿Vale? Habla que nunca sobre nosotros. Pero funciona así. Tiene un nombre. Yo no me acuerdo ahora el nombre. Había leído alguna vez. Un concepto. No sé si. Hay un tema de que la culpa se va perdiendo. La sensación se va perdiendo. Cuanto más se hace las cosas mal. Y no porque estén bien. Sino porque simplemente. Hasta que la mente te empieza a cambiar. Incluso. La mente y la forma de pensar. Incluso. Entonces se dice. No. Está bien. Y haces toda una teoría. Y de. Libres pensadores. ¿Qué es el sentido? Kamashmanah. Es lo que aprendimos acá. Es lo que está diciendo. No te jentes con la mezcla. La gente que repite el pecado. La gente que repite el pecado. No siente que está mal. Sino que siente que está bien. Y te va a terminar haciendo a vos mal. Porque vas a perder la pureza. Y darte cuenta de que las cosas te hacen mal. Vamos a seguir. Tana. Estudiamos. A Tanaim. Ableola. Los Tanaim destruyen el mundo. ¿Qué significa Tanaim? ¿Quiénes son los Tanaim? Los estudiosos. Los estudiosos de la Mishnah. No se refiere a Tanaim que dijeron la Mishnah. Sino que estudian solamente Mishnah. Volvemos con el tema adelante. ¿Sí? Los que estudian solamente Mishnah destruyen el mundo. Eyal. ¿Los que estudian solamente Mishnah destruyen el mundo? Dice la Mará. Me parece. ¿Destruyen el mundo te parece? ¿Por qué destruyen el mundo? Me llama Rabina. Dijo Rabina. ¿Cuál es el problema que estudian Mishnah? ¿Por qué destruyen el mundo? Al contrario. Está muy bien. Hay que estudiar Mishnah. Hay que estudiar. ¿Por qué destruyen el mundo? Es cierto. Estudiar Mishnah en sí no destruye el mundo. Contesta la Gemara. Dice que dice la Bina. Destruyen el mundo porque enseñan Mishnah adentro de la Mishnah. Estudian Mishnah y se enseñan Mishnah. Vamos a ver ahora. Si vamos a entrar un poco en una cosa un poco más profunda. Interesante. Dice la Bina así. El problema es que ellos enseñan Mishnah. Y solamente haber estudiado Mishnah. Destruyen el mundo porque enseñan equivocadamente. Dice así. Al ser que no saben los motivos de la Mishnah. El motivo de la Mishnah no lo saben. A veces comparan una cosa con otra que no tienen nada que ver. Pasa. Lo vemos muchas veces. Comparan cosas que no tienen nada que ver. Uno cree que esto está comparado con esto. En realidad no tiene nada que ver el concepto. Son dos cosas diferentes. Este es el primer motivo. Comparan cosas que no tienen que ver. No saben el motivo. Entonces comparan cosas que no tienen nada que ver. Hay que saber el motivo entonces. Para poder decir la raja. Y otro problema que hay. No solamente que no saben el motivo. Entonces comparan las cosas mal. Por no saber el motivo. Sino que también a veces las Mishnayot dicen una cosa. Pero la Gemara dice que la raja no siempre queda como la Mishnah. La raja a veces dice. Esta Mishnah la enseñó tal Rabino. Pero en otra Mishnah está escrito al contrario. Y entonces la Gemara empieza a averiguar. ¿Quién dijo esta Mishnah? La dijo este. Y este la dijo los sabios. Y cuando hay uno frente a los sabios. La raja queda como los sabios. Por ejemplo. Si entras en la Mishnah te da la raja. Pero a veces no queda como esa Mishnah. Hay otra Mishnah que como traíse y queda diferente la raja. Entonces la Gemara estudia esa Mishnah. Y va a decir la raja está así. Y no sabe que en otra Mishnah hay una cosa que es diferente. Que la camarada dice que queda como esa Mishnah. Aparte no saben el orden de los maestros. No saben cual vino primero, cual vino después. Y por ahí uno dijo algo. Después vino otro. Y no saben cual es el mismo hora después. No saben como quedaron la raja. Entonces. Raja y el caso se fijan. Trae dos motivos diferentes. El primero. Es que por no saber el motivo de la raja. Comparas cosas sin saber. Entonces hace falta saber el motivo. El segundo. No es que hace falta saber el motivo. Mucha idea. El segundo. No es que hace falta saber el motivo. Primero por el motivo. ¿Qué pasa si no sabes el motivo? Comparas cosas sin saber porque no entendés la raja. La segunda opinión no es que por el motivo. La segunda opinión es que simplemente como vos no estudiaste todas las Mishnah yot. Y no estudiaste todo lo que hizo la gemara. No sabés como quedan las Mishnah yot. No sabés como queda. Entonces la explicación de esto. Es que esta es la discusión que hay entre el Rosh y el Rambam. El Rosh. Escribe un libro de Alahot. Que está al final de la gemara. Escribe ahí. Resume todas las Alahot de la gemara. Pero trae el motivo que la gemara dice. El Rambam. Tiene todas las Alahot de todo. No trae motivo en las Mishnah. No trae motivo en las Alahot que él dice. No trae motivo. Dice que el Alahot es así. A veces trae motivo. Casi nunca. Entonces el Rosh discute con el Rambam. El Rosh opina que no se puede estudiar Alahot sin motivo. El Rambam dice. Que se puede estudiar Alahot sin motivo. Como puede decir el Rambam. Si se puede estudiar Alahot sin motivo. Si la gemara dice que no se puede. La diferencia es que según que parte del Pirush de Rashi. Eso se opina. El Rebe de explicación de las hijas. Este Pirush de Rashi tiene dos explicaciones. Por qué no se puede estudiar Alahot sin gemara. La primera es que. Vos si no sabes el motivo vas a comparar mal. Y según eso va al Rosh. El Rosh dice. Hay que estudiar Alahot con motivo. Porque si no no vas a comparar. Ahora el Rambam opina. Que la explicación de por qué no se puede conmemarás. Es por la segunda explicación de Rashi. Que es. Que como vos no sabes bien. Como quien queda. No se me vas a poder enseñar. No sabes lo que decir. Porque no sabes como quien queda. Pero el Rambam. No tiene ese problema. Porque Rambam ha estudiado todas las baraytot. Todas las millonarios. Todas las otras estados. Y él te hace la posecla. La ha como queda. Entonces él no opina. Que el motivo que no se puede estudiar sin gemara es porque no se hace el motivo vas a comparar mal. Él opina según los motivos de Rashi. No es que ellos leyeron Rashi. Y cada uno se fue con un motivo de Rashi. Rashi vivía en Francia. Y esos vivieron en otra época. O en otro momento. O en otro lugar. Puede que en la misma época. Pero no importa. El punto es que. Rashi da de los motivos. Cada uno justamente de la gemara opina un motivo de Rashi. ¿Entendés? Rashi opina que el motivo es que no vas a saber bien la alhajá. Porque no sabes cómo queda en la gemara. La gemara puede ser que diga que no queda así. Pero el Raman no tiene ese problema. Porque él sí sabe. Entonces te escribe según todo lo que él estudió la gemara. Rashi dice que no. Que el motivo de no poder estudiar sin gemara es porque no se hace el motivo de la alhajá. Entonces vas a comparar mal. Entonces escribe todo por motivos. Nada. El alterreve tiene una mezcla de las dos explicaciones. El Shushan Arug. Y escribe las alhajás por motivos. Pero opina que también se puede estudiar sin motivo. Se puede estudiar sin motivo. Pero no es el nivel más alto de estudiar. Pero sí salís y le dejo. Va a estudiar las listas. ¿Cómo el Raman puede hacer posee calajás según el mundo? ¿En mí o no? ¿Tiene por así decirlo tanta gaive de decir? Tiene gaive. No tiene gaive. Fijate que más adelante le demoraba a decir. Vamos a tirar al final de la hoja. Que dice que están aquellos que estudian y no llegaron al nivel de poder enseñar. Están aquellos que estudian y no llegaron al nivel de poder enseñar. Entonces esos destruyen el mundo. Porque no saben enseñar. Y esos empiezan a enseñar. Pero después dice la de Mará. Que aquellos que llegaron al nivel de enseñar y no enseñan. Eso también destruyen el mundo. Entonces el Raman, al contrario, no es orgullo. El Raman sabía la Salahot. Se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba muy sufriendo. Y él podía hacer eso. Él podía escribir tu un nivel de la Salahot. Si no escribía la Salahot y no enseñaba. Al contrario, un castigo iba a tener. Si él sabía todo eso. Al contrario, tiene la responsabilidad. Tiene enseñar. El rey le pregunta a que vos preguntás en una sijá. Tú pregunta. Amás. Pero ahí dice. ¿Quién es el Raman? Le dice. ¿Cómo el Raman viene a decir? Que él se va a encargar de enseñar a la Salahot al mundo entero. Es orgullo. Le pregunta a mí como que vos. Y contesta a lo que yo le digo. Es orgullo en el caso de que no estás preparado. Porque si estás preparado, tenés la obligación de hacerlo. No podés no hacerlo. Le tenés el poder de ayudar gente. Haciendo lo que le te lleva ahí. No lo haces. El Raman agarra a la Salahot de que dice. De que dice que no es necesario. No es necesario saber el motivo. Sino que el tema es que hay que estudiar a quemarra para poder saber cómo queda la Salahot. Pero no porque tenés que saber el motivo. ¿Es necesario saber el motivo? ¿Por qué? Según el Raman. ¿Por qué razón? Porque es lo que la Gemara dice. Que hace falta estudiar Gemara y no alcanzar con Mishnah. ¿Por qué es el Raman Mopina? Por lo que explica el Rashi Según. ¿Por qué es? Porque en la Mishnah no queda la Al-Ajá siempre. Nunca sabés cómo queda siempre. Porque tenés que estudiar también la Baraytá y la Toseftá y la Gemara. Que dice quién es el sabio que dijo esto. Y cuándo queda así. Y cuándo sí no queda así. Y en qué caso y en qué caso no. Pero no podés decir la Al-Ajá todavía con la Mishnah. No te alcanza porque la Mishnah es muy general todavía. Entonces tenés que estudiar la Gemara. Entonces el Raman dice, está bien, yo sí estudiar la Gemara, yo sí estudiar la Toseftá, yo sí estudiar la Baraytá. Y yo sí puedo saber en cada caso. Entonces te lo voy a explicar. Pues realmente puede saber. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Raman sabía de hecho. No solamente puede. Lo hizo. Estudió toda la Gemara, toda la Toseftá, toda la Baraytá. Lo sabía. Tardó 10 años en escribir el Mishnah Tara. ¿Qué descripción de un minuto? ¿Por qué el Rashi no sabía? El Rashi sí sabía, pero el Rashi opinaba diferente la explicación de la Gemara. La Gemara dice, no se puede enseñar sin Gemara. Y el Rashi entiende que el motivo no es por no saber de Arajá como queda, sino porque tenés que saber el motivo en toda de Arajá. El Rashi tiene otra explicación en el Pirush de la Gemara. Rashi tiene dos Pirushim en lo que la Gemara dice. Y cada uno va a ser un otro Pirush. Entiendo, esto es lo que no logro que esto haya. ¿Qué es lo que no logro? Hay dos Pirushim. Pero el Raman, mi Rashi no conocía los dos Pirushim de Rashi. Necesitamos hacer el Shab ahora un Shukla del Shab. ¿Y? Ah, ¿es que ellos vayan? Sí. ¿Cero? Continuamos mañana. ¿Qué? Continuamos más tarde. Continuamos más tarde. ¡Gracias!